Hoy me veis con pie de micro, no estoy sujetando yo el micrófono porque voy a necesitar las dos manos para enseñaros... Sí, bueno, suena un poco mal. Pero, para enseñaros algo que creo que merece la pena. Y que, sinceramente, a más de uno de los que veáis aquí este vídeo, a más de uno os va a entrar la curiosidad y probablemente compréis lo que os voy a mostrar. Esto de aquí es una Xbox Series S. Y muchos diréis, bueno, no se parece realmente a una Xbox Series S. Hombre, lo cierto es que tiene cierto accesorio que cambia la estética de esta consola, pero también cambia la utilidad de esta consola. Y es que, como podéis ver a los lados, efectivamente es la Xbox Series S de toda la vida. Pero la diferencia es que tiene... pantalla. Y automáticamente mi Xbox Series S se convierte en una especie de consola portátil, por así decirlo. O sea, no es portátil de todo porque sí que sí, es cierto, que necesitas conectarlo a la corriente sí o sí, porque obviamente no vas a tirar de una batería portátil. De hecho, se hicieron experimentos donde se han probado este accesorio con batería portátil, pero dura 40 minutos o menos. A menos que quieras hacer una sesión de juego súper rápida en un coche o en un autobús o lo que sea. Vale, pero lo recomendable es que uses la conexión normal, ¿vale? Lo que es conectarlo al corriente normal. Pero el tema es que esto es Xscreen, ¿vale? De hecho, hice un vídeo sobre este producto antes de lanzarse al mercado y ahora por fin se viene. De hecho, os dejo por aquí la fecha de cuándo se lanza oficialmente y cuándo empiezan a enviarlo a los clientes. Pero el tema es que el Xscreen es una pantalla para que puedas jugar a la Xbox Series S sin depender de ningún tipo de televisor. Para muchos esto es una locura, para muchos esto a lo mejor es una tontería, pero para mí es una salvación espectacular. Porque yo soy una de las personas que suelen viajar mucho. Yo suelo viajar bastante, especialmente cuando trabajo en el show business. Estamos de gira, estoy viajando constantemente de una ciudad a otra. Y muchas veces no tengo a mi disposición un televisor para poder jugar a los últimos videojuegos que van saliendo en consolas. Así que a mí personalmente me salva la vida el poder tener esto en mis manos para poder jugar a videojuegos donde yo quiera. Ya os digo, el único handicap es que necesito conectarlo a la corriente, pero todos tenemos siempre un sitio con corriente disponible. Incluso en los autobuses a día de hoy tienen los típicos enchufes para que puedas cargar el móvil o algo. Así que normalmente no creo que tengas problema en enchufar esto en cualquier sitio. En hoteles, en autobuses, incluso en trenes. O sea que en la mayoría de situaciones vas a estar bien. O sea, no creo que eches de menos una batería con esto. Eso sí, calidad de pantalla. La pantalla está bastante bien de calidad y estamos hablando de una resolución 1080p. Y ojo al dato, súper importante, la tasa de refresco son 60 Hz. Para muchos, o sea, muchos a lo mejor que estáis viendo este vídeo quizás diréis ¡Ey Alex! ¿Pero por qué son 60 Hz y no 120 Hz? Porque la Xbox Series S puede soportar hasta 120 Hz. Sí, es cierto, pero seamos sinceros. No todos los títulos usan 120 Hz. Son muy pocos los juegos que hacen provecho de esos 120 Hz. Y además, si la pantalla fuese 120 Hz, costaría más dinero. Y tú no quieres que algo cueste más dinero de lo que esto ya cuesta, porque estos son 200 euros. Lo que cuesta. Aunque obviamente estamos hablando de euros, ¿vale? No sé, dólares específicamente y demás. Pero bueno, id a la página que tenéis en la descripción del vídeo para informaros y para ver en vuestra moneda pues cuánto saldría, ¿no? Pero en euros son 200. Obviamente, obviamente estamos hablando de bastante dinero. Así que por algún lado hay que recortar. Ya os digo una cosa, la calidad de los materiales son muy buenos, así que tranquilos. No estamos hablando de algo plasticoso. No estamos hablando de algo barato. Estamos hablando de una pantalla que tiene una presentación muy buena, además. El unboxing experience muy bueno, o sea, muy buena la presentación. La caja bien cuidada, bien presentado. De verdad, me gustó muchísimo. Está muy bien cuidado. Así que sí, pantalla 1080p, 60 Hz. Tranquilos, la calidad es espectacular para este tipo de pantalla. Me gusta muchísimo. Pero también tiene mucho volumen. Tiene altavoces integrados, así que el volumen es bastante alto si lo pones al máximo. Y el brillo está bastante bien. Si estás en una situación donde hay bastante luz, tranquilos, vais a ver bien la pantalla. Obviamente, si estáis jugando con el sol directo, pues hombre, lo suyo es que busques sombra. Pero lo que es el brillo de pantalla está bastante bien. Así que muy bien, me gusta. La calidad de materiales es muy buena. De hecho, cuando conectas la pantalla a la consola, curiosamente, es como que parece que es casi el mismo material de la pantalla al de la consola. El plástico que hay aquí es casi igual. O sea, se siente como si fuese una única pieza. Y eso está muy bien hecho. Además, no necesitas cable HDMI, porque básicamente la propia pantalla tiene ya su enchufe, su conector HDMI. Así que no necesitas un cable HDMI, solo necesitas el cable de la corriente. O sea, que cuando vas de viaje, con tan solo llevarte el cable de la corriente, la Xbox 6S con esto incrustado y un mando para jugar, ya puedes jugar. A donde quieras, donde sea, como quieras. Y es brutal. Así que sí, pantalla está bastante bien. Tienes controles para volumen, para brillo, etc. Importante, eso sí, cuando inicias esto por primera vez, la consola lo detecta como si fuese un monitor 720p. Así que tienes que ir a las opciones de tu Xbox Series S y tienes que poner que el output de vídeo sea a 1080p para que se aproveche bien la calidad de la pantalla, ¿vale? Súper importante. También súper importante, y aquí viene la duda de mucha gente. Súper importante. Esto de aquí, esto es, obviamente, el ventilador, lo que es donde básicamente sale el aire caliente de la Xbox Series S. Aquí sale bastante aire caliente. Es importantísimo que tengáis en cuenta lo siguiente. Si vosotros apagáis la consola, y no digo de apagarlo del todo, si lo dejáis en stand-by, de esto que sigue saliendo aire por aquí, si cerráis la pantalla cuando sigue saliendo aire, podéis dañar la pantalla y dañar la Xbox Series S. ¿Qué os recomiendo yo? Y de hecho, lo que os recomiendan los propios creadores de X-Screen, lo que os recomendamos es que básicamente apagues la consola al completo antes de cerrar la tapa. Porque al apagar la consola al completo, el ventilador deja de dar vueltas y deja de expulsar calor. A ti lo que te interesa es que básicamente apagues la consola del todo y así puedes cerrar la pantalla sin tener miedo de fastidiar la consola ni fastidiar la pantalla. Así que eso es súper importante. De verdad, experiencia espectacular. La calidad es espectacular. Input lag nulo. Va bastante bien. Se puede jugar correctamente. He jugado una partida de Fortnite. He jugado bastante Halo Infinite. Estuve probando un poquito diferentes juegos y sinceramente, muy bien la experiencia. Los colores bastante bien. O sea, se nota que es una pantalla buena. Tiene un poquitito de bleeding. Cuando hay una pantalla en negro se ve un poco de bleeding en los bordes. Pero bueno, es muy mínimo, ¿vale? Estamos hablando de un panel IPS, ¿vale? LCD IPS. Ángulos de visión buenos y todo. O sea, que está muy bien. Pero la pregunta es, ¿para quién es esto realmente, no? Obviamente, si tú estás en tu casa, tienes tu televisor. Si quieres usar tu televisor, usa tu televisor directamente. Ahora, si eres alguien que a lo mejor, por ejemplo, caso hipotético, te apetece jugar desde la cama. Si quieres estar cómoda en la cama, no te apetece estar en el salón o directamente hay gente que está utilizando el salón, hay gente que está utilizando tu televisor, no tienes dónde jugar, pues recurres a esto, ¿vale? Eso es una situación donde la verdad es que esto te viene muy bien. O gente como yo, que es realmente mi caso, que es básicamente, oye, viajas bastante, vas mucho a casas ajenas, vas mucho, viajas por trabajo o viajas por familia, lo que sea. Pues, hombre, no siempre vas a tener a tu disposición un televisor, porque ya sea que a lo mejor están usando televisores o no hay televisores allá donde vayas, así que dependes de esto. Y esto ya os digo que funciona muy bien, sirve muy bien y además es bastante fácil de transportar. O sea, esto ya os digo, fijaros, mi mano, lo que ocupa, ¿vale? O sea que no es algo que ocupe demasiado, sinceramente, estamos hablando de algo muy, muy fácil de llevar y de transportar. El peso está bastante ok, así que esto te entra tranquilamente en una maleta de viaje o incluso en una mochila sin problemas. Y de hecho te venden aparte también una funda para poder transportarlo. De hecho lo podéis ver aquí en el unboxing, que podéis ver que estoy sacando la funda y se ve que puedes meter la consola con el X-Screen integrado y hay un hueco incluso para meter tu mando de Xbox y un hueco arriba, una redecilla para meter el cable de alimentación. Así que, espectacular, me encanta. O sea, está muy bien pensado. Así que cuando vaya de viaje, pues puedo usar esa funda, esa carcasa, pues para proteger la consola y que no se dañe ni nada. Espectacular. Es un invento, de verdad, brutal. Y quisiera darle las gracias a los chicos de Upspec Gaming, que son los que me han dado este accesorio para probar, los creadores de esto. Que fue un maldito éxito en el Kickstarter que hicieron y fue espectacular. Fue espectacular el apoyo que recibió y yo os digo de verdad, a pesar de que cueste su dinero, estamos hablando de 200 euros, repito. La consola son 300, son 500 en total el pack entero de consola más la pantallita. Muchos dirán, oye, pues prefiero un portátil o, oye, pues prefiero una Xbox Series X. Eso ya depende de ti. Obviamente una Xbox Series X no es lo mismo transportar eso que transportar esto. Y además accesorios buenos, fiables de Xbox Series X parecidos a este no existen. Existe uno parecido, pero es bastante malo. Y mucha gente que me dice, oye, pero para eso están los portátiles, que son mejores los portátiles. Sí, a ver, puedes tener un portátil gamer que es técnicamente más cómodo de llevar y es técnicamente incluso, puede ser incluso más potente que esto. Pero, aquí viene el problema. Un portátil gamer que sea equivalente a esta consola te cuesta el doble. Te cuesta 1000 euros o más. Tranquilamente. Eso primero. Y segundo, y esto es súper importante. Un portátil gamer, aunque sea un portátil y un PC y con buenas prestaciones, no deja de ser el ecosistema de PC. Con sus problemas y con sus virtudes, obviamente. Yo, si eres una persona que quiere encender una consola y jugar y ya está, recomiendo esto antes que un portátil. Ahora, obviamente el portátil te sirve para más cosas. Si quieres utilizar el portátil también para trabajar o para editar vídeos, editar fotos, depende del trabajo que tengas o lo que sea. Obviamente vas a preferir un portátil antes que invertir en esto. Pero yo creo que para la mayoría de casos, especialmente jugadores, lo que es gente que tiene este hobby de videojuegos. Hombre, pues yo creo que esto es mejor. Y por 500 euros el pack entero me parece bastante, bastante bueno. Pero quisiera saber vuestra opinión en los comentarios. Por supuesto que sepáis que tenéis el enlace de este producto, ¿vale? En la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Y también os dejo el enlace de mi canal secundario de directos y gameplays. Si os apetece pasar por ahí. Y veis así algunos gameplays que hacemos. Hacemos directos, charlamos con gente, jugamos a videojuegos de vez en cuando. No es todos los días, pero hey. Lo pasamos bastante bien. Gente, dejados en los comentarios qué opináis de Xscreen. Y por supuesto, dadle a like si habéis llegado aquí al final del vídeo. Suscribiros, dadle a la campanita. Que es gratis suscribirse. Muchos de mis vídeos no estáis suscritos. Hacedlo, suscribiros, que es gratis. Y hey, nos vemos en el siguiente vídeo. La vida es hermosa. Chaito chicos, chaito, chaito.